La expulsión de la Cámara de Diputados. Muy bien, 8 y 24 de la mañana vamos a charlar un poquito con Luis Jueces, senador nacional del Frente Pro, es el jefe del bloque del Pro en el Senado, si bien él no es pro puro, ¿no? Viene de otra fuerza política. ¿Qué tal, Luis? Buen día, gracias por atendernos. Tanto tiempo. Hola, María. Tanto tiempo. ¿Cómo vas, Juan? Bien, bien. Bueno, sin ser pro, preside el bloque pro en el Senado, por lo tanto, el posicionamiento de ayer de Macri, ¿qué le pareció? El bloque que presido es porque también tenemos senadores que no son del Pro, pero sí han sido de la Alianza Junta por el Cambio, así que el bloque se llama Frente Pro porque hay varios partidos provinciales. En caso concreto el mío, que es el Frente Cívico de Córdoba. Me pareció bien, me parece bien. Me parece que está bien que el presidente de uno de los partidos que integró Junta por el Cambio, que fue... principal responsable de esa coalición, primero de gobierno y después de oposición en aquella época, retome la conducción de su propia estructura política, la ordene, la emprolige, ayuda a los que no somos del Pro, ayuda a los que sí son del Pro, ni a hablar, porque en definitiva establece conducción, que creo que es lo que faltó durante los últimos tiempos una línea clara de conducción, se privilegió la disputa interna, eso nos lastimó enormemente a los que no somos del Pro y teníamos expectativa de gobernar con esa Alianza nuestras provincias. La pelea salvaje, sin ningún tipo de regla de juego entre los dirigentes del Pro, a mí por lo menos me... más allá de las culpas que yo pueda tener y probablemente los errores que pueda haber cometido en la campaña, esas peleas, a mí me hicieron perder la gobernación y no soy una criatura, es la tercera vez que era candidata a gobernador, así que sí, me llamaría si uno no tiene motivo, por lo menos en esta provincia, de... También, pero eso es la pelea, pero mirando, digamos, la pelea entre la Rete y Patricia Burrich, pero finalmente es una pelea que si uno ve lo que está pasando hoy tiene que ver con la irrupción de la Libertad Avanza, cuán cerca o cuán lejos o con qué grado de distancia se paran frente al gobierno de Javier Milay, ¿no? Patricia Burrich dice, es todos adentro, no hay nada en el medio, la Rete dice, a mí esto no me representa, no formo parte de un Pro que está tan cerca de la Libertad Avanza, de la figura de Milay, y ayer Macri aparece y dice, con Milay todo bien, pero no me gusta su entorno, se tiene que dejar ayudar un poco más. Bueno, que son opiniones de un partido al que no pertenezco, estoy en condición de aliado en su momento, cuando la franquicia existía, yo soy respetuoso de cada una de las opiniones, esas disputas y esas distintas miradas que tiene ese partido, que ha sido la columna verdadera de Cambiemos, en gran parte ha sido responsable de que hoy Milay sea el presidente, o sea, esas contradicciones, esas peleas, esa falta de conducción. Está bien, pero reformulo la pregunta, entonces Luis, desde una provincia como Córdoba, que donde Milay tiene una popularidad muy alta, ¿no? O sea, ¿coincide con el diagnóstico de Macri de que el problema es que Milay no se deja ayudar? Yo creo que hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, se puede transitar un mismo camino sin ir a cococho, o sea, hay tiempo para todo, hay tiempo para ordenar, para acompañar, hay que entender, hay tiempo para... creo que hay una lección que es muy clara, la gente eligió, le guste o no le guste, algunos por bronca, algunos por despecho, otros por nostalgia, otros porque no se resignan, la gente eligió que quien conduzca los destinos de este país en este tiempo sea Javier Milay, así que que entiendo que esas cosas, si no se explican bien y no se expresan con claridad, pueden traer dificultades para uno y para otro, así que no lo veo ese proceso como una cuestión traumática, todo lo contrario. ¿Pero usted está conforme con el gobierno de Javier Milay? Creo que hay cosas que son acertadas y creo que otras son de espanto, pero... Y creo que cuando las cosas son acertadas, uno las tiene que acompañar y hacerlo sin que eso te ponga en un lugar de alcahuete y... ¿Y cuáles son? No se lo he dicho, se lo he dicho el presidente con claridad. ¿Ustedes tienen bastante vínculo, no, con Milay? Se lo he dicho al presidente, he hablado varias veces con el presidente, tengo una buena relación, sí, sí. ¿Y cuáles son las cosas? No he pedido nada. ¿Eh? Esta es la ventaja, cuando vos no le pedís nada, no necesita nada, yo no necesito nada, yo hago política hace muchísimo tiempo, hace 40 años que hago política. ¿Y cuáles son las cosas espantosas? No, no me gusta muchas veces cómo trata la gente, cómo se expresa con respecto al tipo que no piensa ni igual. Te decía recién que le he dicho al presidente más de una oportunidad, cuando yo te acompañe con alguna opinión, con alguna decisión o con alguna actividad, no soy de la banda de los secanucas y cuando me oponga, como lo voy a hacer con el tema del pliego del hijo, no soy una fatiga inmunda. Hay que también entender cómo son las cuestiones. Y se lo he dicho, por ahí muchas veces he dicho, me parece que las generalizaciones son horribles, muchas veces las ridiculizaciones ofenden innecesariamente, agravian, pero bueno, cada uno tiene una forma de ser, yo no la comparto, lo he dicho públicamente y se lo ha dicho a él, que eso me permite a mí poder hablarlo con absoluta naturalidad con vos. Y lo del hijo, Mauricio Macri dijo que él también está en desacuerdo con la postulación del juez federal Ariel Lijo a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿creen que hay número en el Senado para que se apruebe el pliego? Y va a depender del kinerismo, va a depender en gran parte del kinerismo, si el kinerismo entiende que ahí ve una posibilidad de lastimar al presidente de la Corte y causar algún revuelo y lo van a hacer, se van a olvidar de lo que decían del hijo y lo van a acompañar. Pero depende del kinerismo, eso sale si el kinerismo acompaña. ¿Y entonces? Y entonces yo creo que hay que seguir dando la pelea, no creo que el doctor Lijo tenga las características y las cualidades que necesitamos para estar en la corte. Se lo dije al presidente, mirá vos te podés vivir bien en una gestión y si te va muy bien hasta después de tener una reelección, pero vos le estás dejando a la sociedad un tipo que va a estar 20 años más y la verdad que es un presidente griego, no es de... Y aparte te hablo de este tema con absoluto fundamento y conocimiento de causa, yo soy un abogado que litiga, vivo en mi profesión hace 37 años, ejerzo el derecho penal, o sea, no estoy diciendo nada de lo que digo para el hijo, lo he dicho y si lo he dicho de las otras, que arete y si lo digo actualmente a las horas, cuando han copado, copado y transformado la justicia provincial en una oficina de gobierno. Estamos hablando con el senador cordobés Luis Juez y una cosa más, con relación al tema de los fondos reservados, hay una discusión en la oposición, ¿qué hacer con este último decreto que le da 108 millones de dólares en el medio de un ajuste feroz en el resto de las dependencias del Estado a fondos reservados a la SIDE, cuyos principales funcionarios supuestamente han sido designados a Don Orem? Yo estoy en contra de cualquier fondo reservado, estoy en contra del fondo reservado del gobierno provincial que en el medio de emergencia acá en Córdoba, en diciembre le asignaron fondos reservados a Don Ministerio y al Tribunal Superior de Justicia. No puedo tener una doble discusión, una doble vara para medir. Yo no, en un país en crisis, con el 50% de los argentinos por debajo de la pobreza, nada puede ser reservado, todo se tiene que saber a dónde va y en qué se gastó. Si no, pero es una ingenuidad, porque el servicio de inteligencia, no, mira, tampoco creo en eso, el servicio de inteligencia es algo que alguien me venga a convencer absolutamente que dejaron investigar a periodistas y a diputados y a senadores y a opositores y se convirtieron en serio en una herramienta para el Estado. Pero no creo en los fondos reservados de ninguna manera. ¿Pero y van a votar para derogar el decreto? No, no sé, todavía eso no está en el Senado. Si llega el Senado a un planteo de esa característica, mi postura va a ser eso. Yo no, me parece que hoy es muy difícil de explicarle a la gente, con el nivel de miserabilidad que vive, que hay una asignación de partida millonaria para un tema que es difícil de explicar. El decreto, Luis, ¿qué tal? David Callón. El decreto entró ayer al Senado de la Nación, ahora empiezan a correr los plazos, son 10 días para que sea tratado, el miércoles de la semana que viene... No lo hemos visto esta semana del Senado, ¿no? Sí, el miércoles de la semana que viene está la bicameral de tratamiento legislativo, que es la que discute los decretos, no está en el temario, esto lo maneja el presidente, es un senador de la Libertad Avanza, no está en el temario, pero la oposición lo va a impulsar para que esté en el temario. Y bueno, ahí tendremos la oportunidad. Yo integro esa comisión, todavía está sin integrar la comisión de seguimiento de los mecánimos de inteligencia, que también es un tema que, claramente, el debate va a pasar por ahí. Pero esta es mi postura, ¿no? A ver, y digo, ¿y esta postura dónde me va a poner? A ver, ¿dónde me quieren caracterizar? Yo no creo en eso, la verdad no creo. Y creo que en estos momentos hay que ser muy cuidadosos en las señales que uno le manda a la gente, porque si la gente te está aguantando a pesar de la situación que está viviendo, creo que hay que ser extremadamente precavido, cauto, celoso con el dinero público, porque la verdad que la situación es compleja y delicada. Luis Juez, senador por Córdoba, gracias, que tenga buen día. Bueno, María, un beso, que tenga buen día. Hasta luego, no metió ni un chiste, gracias. Hasta luego. No, esta hora cuesta rácter, pero ya vamos. Hasta luego, 8 y 33 de la mañana.